Soy negro de Costa Chica Soy negro de Ometepe Pero el Joaquinico y Lapa me dicen negro también Que ya te vienes, que ya te vas Tú juegues negro, ya lo verás Que ya te vienes, que ya te vas Tú juegues negro, ya lo verás Que ya te vienes, que ya te vas Tú juegues negro, ya lo verás Que ya te vienes, que ya te vas Tú juegues negro, ya lo verás Fue bailando mi caballo Por el Joaquinico y Lapa Y lo volveré a bailar Y el Joaquinico y Lapa Que ya te vienes, que ya te vas Tú juegues negro, ya lo verás Que ya te vienes, que ya te vas Tú juegues negro, ya lo verás Cuando era mi caballo Yo más que oye el tamboreo Son los cascos de mi cuaco Que resuenan en el suelo Que ya te vienes, que ya te vas Tú juegues negro, ya lo verás Que ya te vienes, que ya te vas Tú juegues negro, ya lo verás Tú juegues negro, ya lo verás Tú juegues Jaime Cúmba, brunca mí caballo Tú abramos los caseros Ay que me cantan los gallos, ay que me ladran los perros Que ya te vienes, que ya te vas, lo que eres negro ya lo verás Si ya te vienes, que ya te vas, lo que eres negro ya lo verás